¿Cuántos semestres hay en 3 años? Desde acá vamos colocando entonces primero el número 3, ahora viene años pero vamos a colocar primero en meses, así con multiplicación, ahora viene 12 m de meses, luego necesitamos en semestres y semestres es 6 meses, así que hacemos que aparezca 6 meses, o sea 6 m por acá. Ahora, ¿qué número por 6 da 12? 2, ¿verdad? De ahí sale 2, porque 2 por 6 es 12 y ahora baja el otro 3 que estaba ahí, así que ahora 6 meses se convierte en semestre y se multiplican los que están acá afuera, 3 por 2 es 6 y listo, 6 semestres entonces hay en 3 años.